La gente se corrió la voz, la gente venía pisando que pudieran mucho cuidado. Venían estudiantes o cosas así, un movimiento antichista. No me costa él. Bueno, escuchamos que venían diciendo que ya habían hecho desmanes ahí en el triánguis y que hasta había habido balazos, pero ya nos cumplimos, luego veíamos que la gente corría para allá y luego veníamos, fueron a sacar a los niños de las escuelas. Desde el Zahualcón empezó el desmadre, se vinieron a Santa Cruz, se fueron para... empezó todo el Aragón, lo que es el Zahualcón y el Aragón. Y es cierto, más que no, los medios dicen que no. El estacionamiento está vacío, normalmente hay gente, pero ahorita no, todo el mundo cerró los negocios. Pues yo no sé si aquí les avisaron o qué fue lo que pasó, pero le dio a mi hermana a trabajar en la panadería y dijeron que ya había... me habló por teléfono que ya habían cerrado la panadería, entonces que nosotros también levantáramos el negocio, pues, porque venía el grupo de atorchistas, no sé. A la traducción mejor la gente cierra sus negocios, sus casas, no sale a la calle. Todos cerraron, todos pierden. Por ejemplo, yo dejo de ganar mi dinero, tres mil pesos diario. A ciencia cierta no sabemos, nada más que escuchamos los rumores de que vienen, de que vienen por EGC, de que vienen por Constitución. Sí, sí, puros rumores, no sabemos. Son del PRI, ellos solo están haciendo las madres de Cagualcoyo, los atorchistas, son del PRI.